En Oriente a Guanabal, pegadito está ese rancho donde creciera el amigo al que le vengo cantando y le dicen a la Crancillo por su estado de Durango. El imán sin a su nombre, humilde, noble y sencillo que aunque tuvo gran carencia y eso no lo olvida el primo cumplidos los diecisiete de su ranchito. Juan y Antonio, sus hermanos, su apoyo, nunca lo olvidan para cruzar la frontera y ayudar a la familia, a sus hijos, son su tesoro lo que más quiere en la vida. Ya trabajando en el norte, buena fama, le ha crecido difundido. Los buenos grupos, pues fue su sueño de niño y claro, los de Durango, esos son sus consentidos. Sociedad Calibre 12 y el Retén son sus amigos, retumban los altavoces con sonido, a la Crancillo por los salones de baile y en las redes conocidos. Ya se despide mi compa una cruz brilla en su pecho y hoy es de un Cristo milagroso que al verla le trae recuerdos. El cerdo sabe que cuando regrese a Cuenca me vendrá a verlo y le llevaré el calibre al señor de Mapití para agradecerle un poco todo lo que ha hecho por mí. Mi devoción y respeto con cariño brindo a ti. Mi devoción y respeto con cariño brindo a ti. Mi devoción y respeto con cariño brindo a ti.